Miren, una persona muy especial le ha gustado algo de mi persona, aquí estamos con la manda más, le gustó algo de mi persona y pues vamos a regalárselo, pues les digo, me dijo que a mí no me lucía y que tenía que regalárselo, así que miren, ahora ella, no sé qué es, pero ella me dijo, a usted no le luce, pero a mí sí, no sé si serán los antiguos que no me lucen, ¿qué es lo que no me luce? El collar, el collar no me luce, imagínense, mi amuleto, mi amuleto, pero dijo ella que a ella le lucía mejor, entonces, si a ella le luce bien, yo se lo regalo, yo se lo regalo. Muchos saben que este es mi amuleto, el que me ha acompañado a todas mis presentaciones y a todos los países, y a todos los países del mundo, oigan, y si yo se lo pongo va a ganar en la chica, vamos a ver, vamos a ver cómo le queda. Qué belleza, miren, qué belleza, a mí me gusta cómo le queda, entonces, se lo regalo, vaya, se lo regalo, porque hoy dice ella que con ese regalo que yo le hice, va a ganar en la chica, suerte para ella, así que saludos, bendiciones, miren. Armando, mira, yo soy la santera. Saludos.